Hoy les traigo un color en rosita con negro muy suave Primero vamos a empezar poniendo lo que es el color blanco Color rosa, este suavecito En esta parte de aquí Agarramos un color negro Difuminamos De esta forma Y vamos a poner un color más encendidito de rosa Siempre en esta parte de aquí Y vamos a poner un color blanco Y vamos a poner un delineador en la parte de abajo Y vamos a sellar con color negro Y vamos a poner un delineador Quiero decir lápiz Así De esta forma Voy a poner pestañas Pondré máscara encima de las pestañas postizas Y por el lado de abajo también Pondré mi rubor Un color rosita Vamos a poner un poco de blanco en esta zona de acá Unos lagrimal para que ilumine Para los labios me puse este color rosa Y ya chicas Espero les guste Un nuevo maquillaje rosa que hice Cuídense Dios los bendiga Bye Bye